Buenas gente, soy Mike y os traigo aquí Overwatch para enseñaros el Year of the Dog, las skins que han sacado con este evento, las skins lunares, y nada, ya se hizo este evento antes, que en este caso fue con el año del gallo, el Year of the Rooster, y nada, es un evento por la celebración del año nuevo chino, y han sacado, pues como veis aquí, estas pedazo de skins, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a verlas un poquito en detalle y ya está, ¿vale? Pues os voy a enseñar también las del año pasado, así podéis un poco compararlas con las que han sacado este, ¿vale? Entonces pues aquí tenemos la de Ana, que os digo yo no soy muy partidario de este, o sea no me gusta mucho esto, pero bueno, yo que sé, hay gente que sí, a mí por ejemplo la arma de esta sí me iguala, con el tema de las flores y tal, es todo muy colorido, pues bueno. Y ya está, es solamente eso. Ahora, de Bastion también tenemos por aquí otra, aquí está, además esta justamente me ha tocado en la primera caja, está mola, está guay, ¿ves? Tiene aquí el gallo, por el Year of the Rooster, también, y como no tiene un gallo, tío, a mí me encantaría que pudiesen separar la skin del pájaro con la skin de Bastion, porque me encantaría ponerle el gallo a, por ejemplo, esta, tío. Y que tuviese aquí en vez del pájaro rojo el gallo, yo que sé. O, bueno, no sé, ¿no? Mezclas de esas que se pueden hacer. Luego, D.Va también tiene otra del año pasado, estas son del año pasado, ¿vale? Ahora vamos a las nuevas, tranquilos. Esta, que esta, por ejemplo, está muy bien porque me caes de madera, tío. Es curioso, ¿no? Igual a esta también le pusieron un emote de una reverencia y, bueno, cositas, cositas. A Doomfist no lo he añadido, pero le he añadido un... Mira, ¿qué era? Ah, un emote, un emote. Aquí, esto, 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 esto. ¡Pakachumba! Se saca de la piedra y... ¡Oh, adiós! Me encanta esta. Eso, está guapísimo, está guapísimo Doomfist. Bueno, pues a eso le he añadido, le he añadido ese emote y a Genji le he añadido una guapísima. Ojo, la habéis visto ahí en la intro, pero esta, esta pedazo de skin, o sea, pero, pero, por Dios. Además, me encanta porque normalmente el Genji suele ser como, bueno, excepto en algún par, pero suele ser como super finito, ¿ves? Tiene unas minipiernas, ¿sabes? Es chiquitín, Genji. Claro, y de repente le pones esto, tío, y parece que hay un pedazo de guerrero de la leche, tío. No sé, a mí me mola muchísimo. Además tiene aquí en plan esto en el pecho, que es rollo de tecnología, que lo estáis viendo aquí en ambas. Y en este caso, la temática, ¿no? De su armadura es el león. Lo veis aquí, león o tigre, no sé exactamente. Y... y es esto. Tiene aquí los pelitos, que está guapísimo. Bueno, y la espada, tío, mirad la espada. Bueno, los shurikens, por favor. También muy guays. Pero la espada, tío, mirad qué pedazo de espada más chachi, tío. Y además es que brilla, tío, ¿veis? Cuando brilla ahí, eh. Está guapísimo. Está guapísimo. Tiene aquí en plan rollo esto así como de templo antiguo, ¿no? Las runas. Y luego, bueno, yo no sé mucho de... De chino o de japonés, ¿vale? No sé en qué estará. Porque Genji es supuestamente japonés, ¿sabes? No sé. Bueno, pero el idioma que sea esta, pues si alguno lo conocéis o lo que sea, pues... Decirnos qué es lo que pone aquí, porque nos molaría saberlo. Seguimos, seguimos. Hanzo ha recibido una por el año nuevo este. Que no me acuerdo cuál es. ¿O no? Ah, sí. Esta es. Esta es. Esta es la que tenía así más rollo oriental, pero esta vez no ha recibido ninguna. Esta no es del año pasado ni nada de este evento, pero es la que tiene así un poco con la temática que quería mostraros. Jan Rack también tiene esta, que es del año pasado. Aquí como veis tiene unos cartuchos estos de fuegos artificiales o dinamitas chinos. Y nada, así, muy rojito todo. Muy bonito. Luego, Lucio nada. Macri, sí. Macri, sí. Macri ha recibido una. Esta no aparecía antes, pero es esta. Es en plan rollo de la armada china, ¿no? No entiendo. Que igual que a mí, por ejemplo, lo de los colores estos no me gusta, pero el emblema que tiene aquí detrás del dragón, tío. Mola mucho. Y el arma, como podéis ver aquí también, combinación de madera y metal. Eso queda muy chulo. Muy chulo. Pues eso. Y le han añadido, ojo, a una intro espectacular. Mirad, mirad, mirad. Qué fucker. Ah, ahí donde hay fuegos. Y explota todo, tío. Es que es guapísima, en serio. Y la puedo haber ahí repetidas veces. Bueno. Seguimos, seguimos. Mei. Mei tiene también las del año pasado. Aquí las podéis ver. Esta. Que es más rollo, no sé. Y para ir a alguna especie de festividad así, ¿no? Más colorida, ¿no? Y luego traje espectacular en rojo chino. ¿Sabes? No sé. Esto mola mucho. Las combinaciones que tienen los chinos con el rojo y el dorado son espectaculares. Muy buen juego de color. Bueno, pues me hay por ahí. Mercy, mercy. Te hubo una el año pasado. Que es esta. Que es Fortuna. Está aquí. Muy bonito con los trajes. Y este año ha recibido una muy rara también. En este caso entiendo que este es el Fénix, ¿vale? Como lo veis, aquí tiene el emblema. Al igual que todas las que han sacado más o menos este año. Y nada, pues es un Fénix. Y aquí el bastón. Con plumitas. Todo bonito. Ahí también. Y la pistola. No sé. Pues eso. Esta es Mercy. Moera no ha recibido nada. Orisa tampoco. Fara, sí. Fara tiene aquí una skin de dragón que lo flipas, tío. Mira, mira, mira. Fua. Igual tiene aquí el circulito este que brilla con el dragón. Tiene el casco de dragón. Tiene garras aquí arriba, tío. Que eso me encanta. Me encanta. Las alas. Pues bueno, también guays, ¿no? Y, ojo, tío. Ojo al lanzagranadas. Este lanzamisiles que tiene aquí la garra, tío. Y aquí la cara del dragón. Es que me encanta. Igual, no sé qué significa esto. Esto sí me imagino que será chino. Así que, por favor. Alguien que nos traduzca. Y, bueno. Safara. Reapernada. Reinhardt. Sí, Reinhardt sí tenía. Reinhardt sí tenía el año pasado. Aquí la podéis ver. Este. Yo, a mí, no me gusta nada. Pero nada, 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 nada. Esto sí me gusta. La cara. Pero es que no, no, no sé. No me gusta el tipo este, tío. No me gusta. Lo siento. Al que le guste, pues bueno, oye. Encantado, ¿sabes? Pero a mí no. Yo donde esté Reinhardt con mi casco de tres pinchos. No me lo quites. Mira, qué guapo. Uy, qué naranjita. Luego. Roadhog. Skin. Que no he recordado que no tenía. Pero sí tenía un emote. Un emote. Aquí está, sí. Es un amigo secreto. Uy, uy, uy. Mira lo que es. Uy. Esto es mío. Hola, me lo guardo. Es mi amigo secreto. Si es que Roadhog al final es un pillín. No. Soldier tampoco tenía. Y sombra. Sombra tenía cosas, pero skin. No, skin no tenía sombra. Symmetria sí. Symmetria sí. Ahí tiene. Esta. Igual también. Vestidos así orientales. Súper bonitos. Preciosos. Dos sexy. Aquí simetria. Más a pantorrilla. Torbion. No. Tracer sí. Tracer sí. Esta también es del año pasado. Vale. Aquí la veis. Muy bonito. Aquí el negro con el... Con la rosa. Tochachi. Sí. Y... 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 Widow también. Widow tiene una este año. Sí. Esta sí es de este año. Esta. Todo elegante. Aquí también con las rosas. Le han puesto aquí flores. En el casco. Y flores por todo el vestido. Y todas estas cosas. Y todo con el adorno. Y... Aquí en el arma también la podéis ver. Pues eso. Muy bonito. Muy bonito. Winston. Creo recordar si también tenía. También tenía hasta el año pasado. Desde el año pasado. Aquí. Nuestro súper mono. Que los cañones tío de atrás. Estos sí que me molan muchísimo. Los cañones de dragón me molan. Ya la cara así pintada y tal. Así pues no. Pero bueno. Aquí cada uno ya digo. Estos son gustos. Y... De lo último que nos queda. Nos queda Zarya. Que sí ha tenido skin este año. Y ojo. Porque aquí tenemos a lo que entiendo. Que esto es un símbolo de tortuga. ¿Vale? También sale por ahí. Un plan rollo súper armadura tecnológica. Y tiene pues eso. El casco este en la cabeza. Que el casco este sí que me mola muchísimo. Tiene aquí también un tatu. Y bueno. La espalda con esto. Bueno. Eso imagino que será el rollo caparazón de tortuga. O no sé. No, bueno. Espera, espera. No nos vamos a ir. No nos vamos a ir sin ver el arma. Hombre. Aquí podéis verlo. Ah, serpiente. Pues una tortuga serpiente. No sé. Muy raro. O sea, es que lo veo y parece más de tortuga. Ahora un par de cosas. Pero bueno. Aquí podéis ver en plan la esta de serpiente. ¿Sabes? Y aquí la cara y todo. O sea. Pues. No sé. Pues eso. Pero que mola. Y por último. Por último. Tenemos Zen y ataque. Tenía también una del año pasado. Que es esta. Que esta sí me acuerdo. Que es en plan rollo así. Rey del templo. Con sus. Con sus rastas bioluminescentes. O florecentes. No sé cómo llamarlo esto. Y nada. Muy guay también. Muy Zen todo. Ja, ja. Y ya está. Esas han sido. Las skins para nuestros héroes. De este año. Del year of the dog. También os voy a dejar aquí esto. Para que le echéis un vistazo. ¿Vale? Es en la página del overwatch. ¿Vale? Tienes más información aquí. Sobre las skins y tal. De lo que va a durar el evento. Y todas esas cosas. Aquí podéis ver exactamente las nuevas. ¿No? Es lo que decía. Que la han metido en plan. La temática hasta con animales. Y aquí en este caso. Las del año pasado. Para que también les echéis un ojo. ¿Veis? Justamente todo lo que he comentado. ¿Vale? Aquí, bueno. Aquí lo estáis viendo en español. ¿Vale? Aunque yo el overwatch lo tengo en inglés. Aquí tienes la que han metido para Macri. Y bueno. Aquí tenéis también las jugadas destacadas que pusieron el año pasado. Los gestos. Los dos que os he enseñado y tal. Y nada. Aquí las cajas de botín. A recolectarlas para conseguir todas estas nuevas cosas que han añadido. Y nada. Volveré en otro vídeo para enseñaros un poquito más. Aquí Mike. Me despido. Chao.